¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. También presento a quien será árbitro de la pelea, el señor Rubén Figueroa. Y ahora sí, a las esquinas, vamos a conocer a los invictos en la esquina azul. La esquina azul para el púgil que hizo raíz en la escuela de boxeo Santo Zacarías. Cuando pisó la balanza marcó exactos 58,900 gramos. Cuenta un historial boxístico de 7 combates, 7 ganados, 3 de sus victorias por la vía del knockout. Aquí está el intocable y solo ganador de Buenos Aires, Ezequiel Gauchel. Prepara sus puños en el rincón rojo el gladiador platense. De solo 23 años que marcó en la báscula, 58,200 gramos. Que llega a la fecha FAB invicto, con 16 victorias, 3 de ellas por la vía rápida. En la fecha FAB del Casino Buenos Aires, les presento al brillante campeón latino Plata CMB. Campeón Fedebol Superpluma ANB de La Plata, Buenos Aires, Argentina. A Ayrton Osmar, Pac-Man y Mene. Primer round. Muy bien. Elvira, ¿dónde estás? Ahí está Figueroa, el árbitro del combate. Tercera pelea profesional de la noche. La última antes del doble fondo. En esta producción de torneo con la Pantera, parece, con el pibe Perry. Con Pato Goldenberg. Buenas noches, tengan cuidado. Con el Manuel de Angel y el... Los golpes bajos y evitamos los golpes en la nube. La dirección. Se saludan, por favor. Y ahí están los protagonistas. Atentos amigos del otro lado, en la calurosa noche del Casino Buenos Aires. Con nuestro hashtag para acompañarnos en las redes sociales. Boxeo de primera, señoras, señores. A boxear. De azul y flecos blancos. Jiménez. Un buen cross. Gauchés. Un buen aperto. El de celeste y blanco, el de botas negras. El más petiso. Un buen boleado. El que intenta embestir con la izquierda abierta. Con movilidad, Ayrton. Buen combate. Hermes a Gauchés. En el primer pantallazo que nos muestra el ring. Se planta de la mitad para adelante Gauchés. Es el pupilo de Zacarías. Ayrton es el que lo hace esquivar. Muy bueno. El que tiene clase para andar arriba del ring y se nota. Ese le habitué en la pantalla de Space Sport. El platense. Después de esa andanada, Gauchés tenía el dedo en el gatillo de la derecha cruzada. Charito. Parejo. Parece estudiado ese movimiento. Zurdo en punta. Izquierda abierta ahora de Ayrton Jiménez. Son invictos. Uno en 16, otro en 7. El que tiene mejor porcentaje de nocau en su joven carrera es Gauchés. Que ha ganado 3 de 7. 3 de 16 ganó Ayrton Jiménez por la vida del sueño. Lo que tiene Jiménez a favor es rivales de mayor envergadura. Con respecto al pupilo de Alberto Zacarías. Es el primer gran salto que pega Gauchés. Gauchés en su carrera boxística. Choque de izquierdas. Mejor parado Jiménez. Más sólido Gauchés. Buena guardia. Izquierda de Jiménez que baila arriba de escena. Doble zurda dibujando la noche. Gauchés apareció en las últimas semanas. El rival original era Nelly Romero. Lo movió recién a Ayrton a Gauchés. Lo hizo pasar de largo y le dio en la oreja izquierda. Lo desestabilizó al pupilo de Zacarías. El que se metió por la ventana o al menos el que no estaba en la cartelera inicial. Quiere dar el batacazo. Quiere dar la sorpresa. Lo va a buscar. Ayrton lo da vuelta. Está viendo un buen combate. Un buen round. Cruja el ring. El 1-2 de Jiménez. Es llamativo porque los 7 combates rentados que hizo Gauchés, en su totalidad, los hizo en la escuela de boxeo Santos Zacarías. Ayer, Rafael Calzada. Sale de la protección de la localía. Ante un rival duro. Suelto los dos. Cuidado la cabeza. En la vea. Fecha FAP. Segundo round. Esta noche viene a revalidar el platense, su condición de invicto. A boxear. Arranca la vuelta número 2. Buena peja. Pelea marcada. Ocho asaltos. Buen boleado. Súper pluma la categoría. Pantalón celeste para Gauchés. Pantalón azul y fleco para Ayrton. Izquierda abierta de Gauchés. Derecha cruzada de Gauchés. Se mueve permanentemente Jiménez. Lo desacomoda a Gauchés. Le mete una izquierda arriba. Se la juega Gauchés. Stop. Suelto. El pibe recibe y tira. Muy bueno. Paso atrás los dos. Muy bueno. Azurda abierta que llega de Gauchés. Lo movió un pugilista que trabaja con las manos bajas. Parejo. Fíjense que le marcó el pómulo derecho a Ayrton Jiménez. Parejo. Esa zurda de Gauchés. Qué buena mano. Fue una alerta para Ayrton. Fue un aviso. Salió decidido Gauchés en este segundo asalto. ¿Qué querés? ¿No te querés? Por lo menos intentó colocarlo en aprietos a Ayrton Jiménez. Habrá bomba de nocaut. Ahora pajaritos en el aire. Tendremos muñeco a la lona. Gauchés va a buscar. Jiménez ahora sigue dibujando la lona del casino. Entró en la izquierda abajo y abrazó. Muy bien. Ese estilo de Jiménez hay que ver si se puede bancar con todos. Con un bravito como Gauchés puede ser. Pero con todos siempre con la guardia baja. Buena guardia. Apelando a la capacidad de Esquive. Derecha arriba de Jiménez. Sur de arriba de Gauchés. Buena. Hay que ver si prima o no el desencanto en Gauchés. Ante un boxeador que se le mueve mucho. Que lo desdibuja. Que lo hace fallar. Que le da arriba como ahí. Por lo pronto avanza en ese afán que tiene de volver a encontrarse con un acierto. Uno, dos de Jiménez. Gauchés va. Tira a la izquierda a fondo. Falla. Tira a la derecha. Arriba. Doble ascendente de Ailton Jiménez. Trabajando con clase. Aplaudo del Casino Buenos Aires. En otra fecha FAP. La número 9. Con dos peleas principales. En un rato las Panteras. Moneo y Farías. Por una eliminatoria mundialista. Y luego. El plato principal. El de Quintana y el de Carrasco. Se acabó la vuelta. Rincones. Tercer round. Evaluando el roce. De los protagonistas de este combate complementario. Pero es un desafío necesario para el pupilo de Zacarías. Arranca la vuelta número 3. Boxeo de primera producción de torneos. Jiménez Gauchés. El gauchés de Celeste y Blanco. Leíton Jiménez de Azul y Flecos. Buen combate. Acompañando la noche. Agradable por cierto. Calurosa. Con la vuelta plena de boxeo de primera en el mes de enero. 6 Córdoba. 7 Moreno. 13 Rosario. 14 Avellaneda. 20 Rosario. 21 Panamá. Abarrate Charito. Abrimos en Córdoba. Perazo. Ese 6 de enero. Elías Aedo estará enfrentando a Sergio Liendo. Dentro de la categoría. Welter Júlio. 28 Santa Fe. Desvío Arijón. Tira fondo. Gauchés. Pero no asegura Gauchés. Tira golpes. Alejón. Que son más jugados. Debería asegurar la bocha. Como se dice popularmente. Apuntar al pecho. Cross de derecha. Si no Jiménez se luce. Cross de izquierda. Castigando poco. Pero esquivando mucho. Se luce. Genial. Siempre avanzando Gauchés. Vestió a la derecha a Irritón y salió. Con clase. Con lujos. Muy bien. Con categoría. Excelente. Pasó para acá. Pasó para allá. Intenta desmotivarlo. A Irritón Jiménez. Al joven Gauchés. Por momentos. El de calzada mantiene la compostura. Hay que ver el rincón de Gauchés que le marca en este break. Sería bueno posar la cámara y el micrófono sobre los Zacarías. En una vuelta donde se ha desdiverjado el andar de su pupilo. Atado a la frustración de no poder. Y a la mala de recibir encima. Pelea muy cómodo Jiménez. Tras aquel acierto en el pómulo, no hubo otro acierto de Gauchés. Se está viendo un buen combate. Pasó hace largo rato. Un buen round. 20 para el final. A Irritón Jiménez de a poco se va transformando en un fondista sólido. En el ciclo boxeo de primera. Uno recuerda su triunfo por puntos sobre el cordobés Alan Luquez Castillo. Excelente. Pero en esta pelea con un rival suplente, ya a la noche le empieza a pedir algo más. Se acabó la vuelta, rincones. Cuarto round. Ligero, lindo cross de derecha por parte de Jiménez para seguir ampliando la diferencia. El entrenador vio de alguna manera lo que venimos resaltando. Un buen apetito. Tiene que asegurar los envíos Gauchés. Un buen bollado. No errar tanto. Sur de arriba de Jiménez. Cuarta vuelta de ocho. Gauchés de Celeste. Jiménez de azul. A Irritón Jiménez es un hombre que ha ganado la mayor cantidad de sus peleas por puntos. Muy bueno. Uno, dos de Jiménez. Muy bueno. Izquierda abajo, izquierda arriba. Llega con facilidad Jiménez. Ante el ahora sí atado Gauchés. Ascendente para izquierda. Sumemos lo que erra Gauchés. Metí una izquierda abajo recién. Top, top. Suelto. Otra mano de las. Suelto. Que acertó Gauchés. Izquierda en gancho. Se mueve Jiménez. Sur de arriba. Lo que tira, lo tira con él, mi vida. Porque todavía creen desde el rincón de Gauchés que un acierto puede cambiar la historia del combate. Se embalentó el rincón de Gauchés. Se metió en la trampera Gauchés. Muy bien. No conseguirá el queso. Somos boxeos de primera, cuarta vuelta. Va a buscar. Sale Ayrton. Ajá. Apostando mucho a la capacidad de Steve. Top, top. Mucho. Con la guardia. Con zona corta también bajando la guardia Jiménez. Venga acá, señor. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Bueno. Tanto menos. Tanto menos para Jiménez. Yo no vi tanto cabezazo. Pero bueno. Derecha. Tanto. Gancho de derecha. Pero no recuerdo Charito. Uno pensó cuando detuvo las acciones que a quien le iba a llamar la atención era Gauchés. La domina. Parece curioso. ¿Qué hizo? Buscaremos en el detalle periodístico y fílmico. Ha habido unos buen compas. Mirá, mirá cómo está. El entrenador de Gauchés. Mirá. Un buen round. El entrenador que tiene un gran reto el próximo 11 de febrero con la chance de Jeremías Ponce ante el boricuasubrio y Matías. Se tiró la zurda Gauchés arriba, eh. Curva. Derecha de Ayrton. Zurda de Gauchés. Bueno. Señoras y señores. Quinto round. Pero el ascenso de Gauchés y ese menos uno. Tras la sanción del árbitro Figueroa. Bueno. Le dan otro ribete a este combate. Sí, sí. Lo emparejan lo numérico. A boxear. Vuelta cinco. Boxeo de primera. En un rato las panteras. Argentina-Uruguay. En un duelo eliminatorio. Buen combate. Para pelear por un centro mundialista. Y además, la pelea de Juan Carrasco, el titán con Agustín Quintana. Lleva, lleve, lleve. En las fichas van. ¡Abajo! Donde Gauchés va a buscar a Ayrton Jiménez. Lo quiere poner un aprieto, en un lío. Churda de Ayrton. Que pelea con este desparpajo. Bajando la guardia, tirando el 1-2. Arriesgando, moviéndose. Está preparando la bomba Gauchés. Parejo. La movilidad de Ayrton le quita posibilidades a Gauchés. Churda en punta. Derecha arriba. Tira Ayrton. Lo mantiene a distancia. Se amaca las cuerdas. Zacarias lo manda al frente. La polémica se instala en el Casino de Buenos Aires. Ascendente. El dedo en el ojo del guante. Pegó después de la orden. Dedo al ojo. A ver, lo compartimos. Aquí interviene el árbitro, claro. No, 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 le pega. Le pega después de la orden de alto. Yo creo que se viene el menos uno ahora para el pibe de lo más desamorado. Sería lo más ecuánime en la noche. Si le descontó por algún cabezazo imperceptible a Ayrton, esta mano notoria, visible y fuera de reglamento debería provocar lo mismo. Está bien que se tome el tiempo prudente. No pareció grave la mano. No pareció plena la mano. Pero es verdad que es una mano que llegó limpita, ¿no? Y que no se la esperaba Jiménez. Y ahí mejor un poquito, está durísimo. Tiene la carretilla dura. Sí, 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 la mandíbula. Le hace referencia a su rincón sobre el estado de su mentón. Un punto. Atención que la mandíbula de Ayrton Jiménez como que se trabó luego del golpe. Irá Gauches iba a tener que ir. Tiene que arriesgar. Metió una derecha arriba y lo movió a Ayrton me parece, ¿eh? Atención que no está pleno Jiménez. La maquilla con el golpe anterior, pero no está pleno Jiménez. Ahora lo bajemos, ¿eh? Sin timbra derecha al pómulo. Se prende fuego Gauches. Va a buscar, calienta motores. Abraza desesperadamente a Ayrton Jiménez en una clara señal de no estar bien. Somos boxeos de primera. En una noche donde el bataclaso empieza a sobrevolar. El favorito empieza a padecer. Tras un golpe antirreglamentario y buscando todo tipo de contingencia como para acusar a su rival. Como recién. 25 para el cierre. Está buena la pelea, está caliente. Porque lo goza Ayrton en cada esquive. Y lo envalentona el pibe Gauches. Que pelea con entusiasmo. Carente de claridad, pero con un entusiasmo arrollador. Es el toro y el torero. Y el toro va herido y va... Señoras y señores. Sexto round. Comenzó. Se calentó la noche, señores. Un buen cross. Señoras. En boxeo de primera. Arranca el capítulo 6 de 8. Y la pelea parece una moneda al aire. Y la pelea parece que todavía tiene algo más para mostrar. Ayrton Jiménez, pantalón azul y flecos. Gauches. Su rival de Celeste. De talla más baja. Ezequiel. Invicto en 7. Con 3 nocaves y una derecha cruzada como recién. Zurda en punta de Ayrton. Salió hacia la derecha. Muy bueno. Se mueve Ayrton, se mueve. Zurda en punta. Ayrton. El ojo derecho de Gauches tiene. Algún moretón. Sale bien Ayrton. Vuelve a su formato. El de la lucidez, el de la derecha cruzada. Otra derecha arriba. Y en el juego crece Gauches. Ojo, eh. Sí, pero buena intervención de Jiménez en esta acción. Combinó bien el pupilo de los Acosta. Domina el combate. Gauches recibe, absorbe y se acerca. Buscando su momento. Por ahora los momentos son de Jiménez que penetra arriba. Uno, dos, tres golpes. Cuatro. Lo movió a piernas de gelatina. Para Gauches que no está bien. A punto de caos. Preparen la bomba. Preparen la bomba. No está bien Gauches. Que ahora abraza. Después del toma y dame. Se prendió el pibe que es guapo. Se le aflojaron las piernas y volvió. Lo tiene Ayrton. Abraza a Gauches de vuelta. Stop, stop. Suelto. Momento caliente. Apareció la llama. Apareció la llama que quema el casino Buenos Aires. 45 con 44. Otra izquierda arriba. Le llegan fácil a Gauches. Que perdió el rumbo. Que perdió el norte. Pero que es guapo. Y al ser guapo todavía tiene con qué. 30 para el final. Ojo derecho de Gauches. Hullido, marcado. El desborde más claro de uno sobre otro. Recién en la sexta vuelta. Está cansado Ezequiel. Puede haber pasado el tren de la definición. Quizá. Ay, ya ha pasado el tren. Stop, stop. Lo tuvo Ayrton. Vamos, los dos. Aguantó guapo el pibe. Señoras y señores, qué rabia. Séptimo round. Venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a boxear y no a luchar, ¿eh? Vamos. Claro, claro. A boxear. Vuelta siete. Bueno. De una pelea que muchos pensaron más accesible para Ayrton Jiménez. Sin embargo, ahí anda Gauches. Después de sufrir, metió a la derecha de arranque. En el comienzo del capítulo siete. Última velada del año. En boxeo de primera. Preparado ya para ver lo mejor del año. El día de mañana. Y aprontado para el 23. Muy bueno. Que empieza con todo. Desde el viernes que viene. Muy bueno. En boxeo de primera. Zurda. Mete la mano a Ayrton. Sale para la derecha. Vale, hijo. Vale, hijo. Vale, hijo. Vale, hijo. Zurda de Ayrton Jiménez. Uno, dos de Ayrton. Cruz, uno, dos de Ayrton. Cruz de izquierda. Se recompuso boxísticamente Ayrton Jiménez. Es cierto que todavía falta un tiempo importante. Pero encontró serenidad Jiménez. Después de lo conseguido en el sexto asalto. El round seis mostró. Que tiene clase Ayrton. Y que tiene aguante. Gauches. Muy bien. Que tiene corazón de campeón. Cruce de derechas. Esperamos la gran pelea de la Pantera y la Panterita. La de Moneo y la de Farías. Y también el choque crucial. Buen aguarde. De dos grandes exponentes como Juan Carrasco y Agustín Quintana. Habituales fondistas. Buen round. La lucha de boxeo de primera de viernes. Top, top. La lucha de izquierda. Dijimos sin luchar. Vamos. Se aplacó la pelea. La lucha de derecha. Perdió vértigo. Es que el asalto final tuvo una dinámica interesante. Básicamente por lo que generó Jiménez. Uno, dos de Ayrton. Otra izquierda de Ayrton. Guarda la cabeza. Levantó la cabeza Ayrton después de enjivar. Y le metió un cabezazo en la pera. Un buen round. A Gauches. Quizás por una maniobra parecida también le descontaron. Allá en el arranque de la pelea. Rumba al último descanso vamos. Con esta noche popular. Excelente. Con una gran convocatoria. Octavo round. Balú. Balú. A boxear. Un buen pro. Como lo movilizó Zacarias a su pupilo. Le dijo, mira que es la última. Un buen bollado. Desahora o nada. Plata Omer. Bien. Top. Top. Buen combate. Vuelto. Buen. A boxear. Estamos en el capítulo 8. Ayrton de Ayul, el favorito, viene ganando. Ojo derecho de Gauches está a punto de empezar a soltar una laiga de sangre. ¡Vo! Y ahora vendrá el replanteo, ¿no? ¡Vo! Cuando se sepa quién gana. Con este estilo, con esta manera. ¿Se puede? ¡Vo! 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 Doble izquierda, triple izquierda de Ayrton. Zurdo de Loches. El cuerpo y arriba. ¡Troba izquierda! El amago de Ayrton. Metió una derecha. ¡Excelente! ¡Genial! Volvió a la plasticidad y a la comodidad del arranque Ayrton. Domina el combate. Y hablábamos en el inicio de la calidad, la envergadura de oponentes que ha tenido Ayrton Jiménez. La continuidad boxística, diferente a la realidad de Gauchés. 1'15. El bailoteo. La academia de danza que tiene Ayrton. Cambiando el paso, moviendo para acá, moviendo para allá. Bueno, guardia. Sin embargo, ha sido válido lo de Gauchés. Ante este salto gigante con respecto a lo que él se venía enfrentando. Es la pelea que curte a un futuro campeón. Que lo hace crecer. Le deja más dura la piel. Va Gauchés. Camina Ayrton. Le sale para la derecha. Lo emboca con la derecha en cross. Lo hace fallar. Le muestra la cara. En tinte de baile termina Ayrton Jiménez con Gauchés. Descó la mano pero no la encontró. Le faltó un acierto en el tramo final de la pelea a Gauchés. A los campeones le gritan a Ayrton. Se va acabando la pelea. Ya se viene el doble fondo. Prendete, enganchate. Boxió de primera. Fecha FAP. Casino Buenos Aires. Las luces grandes de otra noche de este ciclo. Con una pelea que tiene el final. Que tiene este ciclo. Llamado boxió de primera. Acostumbrado a ser fondista. En la temporada 2023. En este caso, en esta mega cartelera. Formó parte del complemento. Con un boxeador que intentó dar el salto como Walter Gauchés. Fue válido lo que hizo el pupilo de Zacarías. Pero no le terminó alcanzando. Mientras estamos repasando de principio a fin lo mejor del combate. Y lo más efectivo terminó siendo lo generado por Ayrton Jiménez. Quien a nuestro entender estaría sumando su victoria número 17. Además de revalidar su condición de invicto. En tanto, Walter Ezequiel Gauchés estaría perdiendo por primera vez en el campo profesional. Veíamos el descuento que le aplicaba Figueroa al boxeador de Lomas de Zamora. Y este combate complementario que lentamente irá pasando a la historia. Se viene el doble fondo. Mayra Moneola uruguaya se prepara para enfrentar a la ex campeona mundial Erika Farías. En tanto, Agustín Quintana defenderá su título ligero ante el mendocino Juan Carrasco. Bailoteando. Terminó la pelea Ayrton Jiménez. Señoras y señores, damas y caballeros, esta apasionante pelea superpluma. Se resuelven los números de las tarjetas. Tenemos decisión unánime. Tarjeta del juez Jorge Gorini. 77-73. Tarjeta del juez Jesuán Leticia. Él también marcó 77-73. Lo mismo puntuó el señor juez Marcos Barbero. 77-73 al favor del ganador. Y su invicto ahora suma 17 batallas de La Plata. Buenos Aires, Argentina. Ayrton. Pac-Man Jiménez. Ganó el platense, el pupilo de los Acosta. Ganó Ayrton. En la pole. De la noche. Victoria por puntos en algún tramo. No la pasó tan bien. Pero luego ganó con creces en el final de la pelea. Esto es lo que se llama.